Con el objetivo de brindar el servicio de rehabilitación y terapia física, la Universidad San Juan Mautista filial Chincha apertura en los próximos días el taller de fisioterapia con el objetivo de brindar en ese espacio las prácticas que requieren sus estudiantes y un espacio de servicio para la comunidad. Así lo dio a conocer el ingeniero José Fernández Zamora, director académico de la Universidad San Juan Mautista, así como estudiantes de dicha casa de estudios. Tenemos un espacio muy grande, de hecho que reúne todas las condiciones como para hacer un ambiente para todo lo que es el servicio de rehabilitación. Los chicos, nuestros estudiantes, necesariamente supervisados por los docentes, son los que van a hacer ese trabajo. Y esto está proyectado no solamente a la comunidad, a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes y docentes, sino también está proyectado a dar servicio a toda la comunidad. Para gente, algunos pacientes que de pronto necesiten, se les rehabilite, darles los ejercicios, masaje de ley. Entonces pueden venir, acercarse acá y nuestros estudiantes y docentes pueden dar ese servicio. Bueno, de esa manera los jóvenes aplican lo aprendido en las aulas. Exactamente, todos los conocimientos adquiridos en aulas lo están poniendo en práctica aquí en este ambiente, en este laboratorio. Entonces es un gabinete, como ustedes verán, muy amplio. Lo estamos equipando de tal forma que se cumpla ergonómicamente con todo lo que pueda requerir para su trabajo, el trabajo que van a realizar los estudiantes y docentes. ¿De verdad estarían beneficiando los estudiantes? ¿Posteriormente se aperturarán las puertas para el público? Así es, ya es muy próximo, muy inmediato va a ser el tema de brindar el servicio para toda la comunidad. Necesariamente tenemos varios beneficiados, los estudiantes y la comunidad quienes requieren de este servicio.